Ya ustedes vieron ayer seguramente como un grupo de, vamos a llamarlo con todo respeto, pero un parque jurásico de políticos de la Cuarta República, utilizando el cadáver de un hombre que por fin, gracias a Dios, le van a dar cristiana sepultura al expresidente Carlos Andrés Pérez, con todo respeto lo digo, un ser humano. Bueno, pues, sin embargo, hubo una especie de show jurásico y aquellos discursos que anoche los vi un poco por la hojilla. Bueno, según ellos, la Venezuela de la Cuarta República, es decir, la Venezuela de los años 70 y los años 80 fue algo así como un paraíso, según ellos, ¿no? Aquí no hubo represión, aquí no hubo explotación de la clase obrera, de los trabajadores, aquí no hubo miseria, aquí no hubo masacres, según ellos, ¿no? Y solo ahora vine yo o vinimos nosotros a dividir el país y a llenarlo de odio. Así que esa es la batalla de las trincheras de todos los días, la informática, la información, la comunicación.